No es que yo sea pesimista, es que el mundo es un lugar pésimo. Una frase de José Saramago muy interesante. En nuestra cotidianidad solemos exagerar lo negativo de los hechos. Utilizamos frases como qué horrible, qué espantoso, qué terrible, qué pésimo. Frases que definitivamente no nos ayudan a aclarar el panorama de una situación. Que el lenguaje que utilizamos moldea nuestra percepción de la realidad. Es por eso que es esencial evitar este tipo de frases y sustituirlas por otras más adaptativas. Como por ejemplo, en vez de decir qué horrible situación, cambiará es una situación compleja. En vez de decir es lo peor que podría pasar, cambiará sería una situación desagradable si esto sucediera, pero seguramente tendrá alguna solución. Por otro lado, están las frases totalitarias como todo está mal, frase que es en realidad irracional. Si lo analizamos bien, no todo puede estar mal, por lo que la frase más adecuada sería algunas cosas no van como esperaba. Finalmente está la frase autoritaria pesimista que dice siempre me salen mal las cosas. Una frase que está compuesta por varias ideas irracionales, como si todos los inconvenientes fueran resultado de la mala suerte que uno carga. Una frase más racional sería, algunas veces las cosas no salen como quiero. De esta forma comenzamos a deshacernos de la carga emocional negativa que traen las dificultades de la cotidianidad. Solo así es que podremos comenzar a ser más racionales al momento de encontrar soluciones a diversos problemas. Para cambiar nuestra realidad es necesario comenzar a cambiar la forma en que nos referimos a ella.